Música Cuando ya piensas dejarme, nada quieres conmigo Te formaré tan solo, tú serás tu mejor amigo Si me abandonas, te acuerdas de mentirlo De que me dieran primero aquel besito Y me dijiste que ya nunca habías besado Cuando ya piensas dejarme, corazón, corazoncito Música Cuando ya piensas dejarme, otro nuevo cariño Música Cuando ya piensas dejarme, nada quieres conmigo Te formaré tan solo, tú serás tu mejor amigo Música Y me dijiste que nunca habías besado Música Entonces pisas que me hace pisar, corazón, corazoncito Música 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 Música